Hola a todos, continuamos en el Lomas 2021, la semana del Management en Económicas Lomas. Y hoy la verdad que, como siempre, es un gusto recibir en nuestra casa a Gregorio Siddar, Gregorio Siddar hijo, hago la aclaración porque el padre de Gregorio, Goyo, es realmente una persona muy destacada, fundamentalmente en la industria farmacéutica y también con antecedentes en la dirección de entidades deportivas como Boca Junior. Y también Goyo, ya es un grande, porque realmente a quien tengo presente hoy es una persona que ocupa la dirección general del Laboratorio Beta, es un apasionado del marketing farmacéutico y a su vez es profesor, profesor universitario, realmente con una trayectoria muy destacada en lo profesional y también en el ámbito universitario, en una universidad de tanto prestigio como la UCA, en materias como dirección general y estrategia. Y tiene un blog que es espectacular, sobre todo para aquellos que nos gusta el marketing aplicado en la industria farmacéutica, es Planeta Faro. Goyo ya nos ha visitado en términos online, no lo ha podido hacer presencial por razones obvias, y hemos tenido realmente momentos muy enriquecedores. Hemos hablado de la alta dirección, de las empresas familiares, de cómo dirigir una compañía en esos entornos, hemos dialogado también con los alumnos, lo vamos a tener en un seminario especialmente, dedicado al tema de management y marketing, aplicado en la industria farmacéutica, pero que en definitiva no deja de ser marketing y management, con grandes especialistas de Argentina y del exterior. Pero hoy lo convocamos para estas Lomas Talks, para estos diálogos, para hablar de marketing, aplicado en la industria farmacéutica, y de un tema que a él le apasiona y que a mí también me apasiona. Es el branding, y en este caso aplicado en la industria farmacéutica. Así que Goyo, te agradezco muchísimo la gentileza que tenés hacia la facultad, fundamentalmente hacia mí, que te molesto bastante, y siempre tenés un minutito para dedicarme. Así que bueno, un lujo tenerte en el Lomas 2021, y poder disfrutar de tus amplios conocimientos en materia de marketing farmacéutico, y en este caso en branding. Así que bueno, yo me voy acoplando, pero te paso el comando y adelante, con branding en la industria farmacéutica. Bueno, muchas gracias por tus palabras. La verdad que es un placer estar en Lomas, ya lo siento parte de mi casa. Así que ya sabés que a disposición para lo que necesitan, y pueda yo aportar. Muchas gracias, igualmente. Bueno, como bien decías vos, la idea hoy es un poco hablar del tema de las marcas, del branding farmacéutico, que es un tema muy interesante porque es bastante distinto a lo que es la construcción de una marca industria de industrias más de tipo de consumo masivo, industria automotriz, industria cervecera y demás. Entonces es todo un desafío, sobre todo para los productos de venta bajo receta. Siempre es importante hacer la distinción entre productos de venta bajo receta, que son aquellos que obviamente solo se pueden comprar con receta, y sobre los cuales no se puede hacer publicidad en ningún medio de comunicación masivo, respecto de los productos de venta libre, los famosos OTC, que ahí sí, por ahí se asemeja un poquito más a lo que es el marketing tradicional de otras industrias. Excelente. Entonces hoy vamos a hacer foco en prescripción, ¿verdad? ¿O querés tomar todos? No, siempre un poco más en prescripción, pero también vamos a dar algunos ejemplos si te parece de venta libre, para hacer la comparación. Y te tiro, vos decime, porque yo soy como muy provocador, ¿no? Para el que no está escuchando, por ahí hay cosas diferentes, pero yo siempre digo que, bueno, tenemos los dos grandes rubros, pero en el medio pasa algo. Los OTX, ¿cómo los ves? Qué buena pregunta. Los OTX, bueno, primero definámoslos, ¿no? Claro. Que en realidad son de venta bajo receta, pero que por su perfil son muy demandados en el mostrador sin la receta, apelando a la consulta del farmacéutico. Típico caso el omeprazole, ¿no? Por ejemplo. Son productos que han crecido mucho y conjuntamente con eso ha crecido mucho el poder del farmacéutico, ¿no? O sea, hoy, antes lo que era sagrado, hace 30 años, lo que el médico recetaba, la farmacia lo dispensaba con la marca tal cual, hoy eso cambió muchísimo y el laboratorio no solo tiene que hacer la entrevista consultiva, como lo llamás vos, sino que también tiene que asegurarse darle condiciones favorables al punto de venta de la farmacia para que la farmacia también te impulse tu marca, ¿no? Ah, muy interesante. Yo te quise poner este punto porque vos vas a hablar de un proceso clave estratégico como es la construcción de las marcas y la verdad que como la gente tiene muy en mente, sobre todo para el que no es de la industria farmacéutica, el proceso de construcción de marcas que no siempre están conocidos, pero para los que nos conocen, conocen como consumo masivo. La verdad que la industria farmacéutica tiene una complejidad tremenda. Tal es así que cuando yo tengo que identificar algún proceso de compra y elijo la compra de un producto farmacéutico, el proceso es extremadamente complejo, ¿no? Y obviamente eso se refleja después en cómo construir una marca de cara a la estrategia de la empresa. Sí, tal cual, coincido 100%. Partamos de la base, yo siempre también en la facultad, obviamente doy muchos ejemplos de la industria farmacéutica que es lo que más conozco, y uno a lo largo de estos años ha aprendido que la gente en general, la gente ajena al mundo farmacéutico, conoce poco y nada, poco y nada de los medicamentos. Apenas podrá nombrarte un Viagra o un Ibupirac, en la mayoría de los casos desconocen por completo el principio activo que lleva la marca. Ellos seguían por lo que le dice el médico o eventualmente el farmacéutico. Pero no es como la compra de un automóvil, de un smartphone, de una cerveza, que el consumidor ahí sí está mucho más informado y se interesa mucho más. Y esto creo que tiene que ver con que un medicamento es algo complejo, es algo que, para aquel que no estudió medicina o no trabaja en esta industria, es algo bastante desconocido, es algo que generalmente, y ahí sí quisiera hacer ya un primer planteo, si me permitís, no le gusta a la gente por lo general tener que tomar un medicamento. Esta es la realidad. Yo digo que siempre vendemos salud, no vendemos medicamentos, y tratamos de mejorarle la vida, la calidad de vida a la gente. Entonces, en primer lugar, Guillermo Storn y Willy, que bueno, sé que es muy conocido en Lomas, él siempre me enseñó, por su experiencia en Arcor, que a las marcas hay que amarlas. Y yo creo que es muy fácil amar una marca como Apple, amar una marca como Audi, pero no es tan fácil amar una marca farmacéutica, por esto que decíamos recién, que de alguna manera el que va a la farmacia es porque está teniendo algún problema. Por ahí menor, o por ahí más complejo, pero es difícil. Sin embargo, déjame destacar de dos casos emblemáticos de la industria, donde la gente sí logró amar una marca farmacéutica, que son el Prozac y el Viagra. El Prozac es la Floxetina, el antidepresivo de Eli Lili, en la década del 80, bautizado como la pastilla de la felicidad, que le cambió la vida a mucha gente. A mucha gente. Y bueno, el Viagra es mucho más conocido, que es para la disfunción eréctil, que también ayudó a mucha gente a tener una vida sexual más plena. Acá sí que podemos hablar de amar marcas, porque el Viagra está íntimamente relacionado con el placer, con superar quizás una frustración. Y el Prozac también, si bien es un antidepresivo, es un mercado un poco más complejo, realmente le cambió la vida a muchísimas personas. Siempre ha ayudado por supuesto con terapia y contención y demás, pero fue una marca realmente revolucionaria que trascendió totalmente el mundo farmacéutico. Se han escrito libros, se han hecho películas, ha sido portada de revista Time, de revista Newsweek, fue realmente una marca emblemática de la década del 80, insisto, sobre todo tratándose de un antidepresivo. Excelente los ejemplos que utilizaste y cómo definiste el problema. Yo solía decir que en principio el medicamento tiene una connotación negativa, porque uno no tiene presupuesto asignado para eso, nadie pone, si no lo estás tomando un medicamento, por ahí el presupuesto es decir, no sé, para comprar un libro, para comprar alguna prenda de vestir, un perfume, y de repente surge un problema y tenés que ir al médico y tenés que comprar un medicamento. Entonces, la primera apreciación es esa, es me están sacando plata para algo que no tenía presupuesto. inmediatamente, vos con una lucidez tremenda definís el concepto de salud. Entonces, mirá que lo que pasó a ser una compra negativa, pero si lo que más valioso que tenemos es nuestra salud, el medicamento pasa a ser algo muy noble, a mí a veces me preguntan si no hubiera estado en la industria farmacéutica, en qué otra industria hubiese querido, qué fue lo que no hice para estar en la industria farmacéutica. Y digo, mirá, a mí me gusta el consumo masivo y me gusta todo, pero cuando entras en la industria farmacéutica no te vas más. Y ellos me preguntan ¿pero por qué te ocurre eso? Y mirá, porque es una industria muy, muy profesional, pero con un propósito enorme, porque cuando vos ves el propósito de la industria farmacéutica te enamorás del propósito, porque te enamorás de querer que la gente tenga más calidad de vida, tenga salud y bueno, realmente yo me siento orgulloso de eso y doy el ejemplo de que cuando yo estaba en la industria farmacéutica en ese momento había un auge del marketing de las tabacaleras. Y yo decía no se enojen, pero yo no puedo trabajar en esa compañía porque no siento el propósito. Y yo sentía un orgullo de trabajar en una compañía farmacéutica que lo decía pero con orgullo. Y vos lo has sintetizado muy muy bien. Muy muy bien. Por eso yo me siento orgulloso de haber trabajado en una industria con ese propósito. Sí, tal cual. Coincido completamente. Me parece que cuando hablamos de medicamentos hablamos de un antigripal hasta un antihipertensivo. Cada uno tiene su propósito distinto. El que toma por ejemplo un antihipertensivo sabe que lo tiene que tomar pero no es que siente una sensación distinta cuando lo toma. Distinto es el caso que yo contaba del Prozac o del Viagra o mismo si querés de un antibiótico. Cuando uno está muy mal se siente muy mal con anginas. Hay un placer de superarlo gracias al antibiótico. A nadie le gustaría tener anginas pero el placer está. También se ve con los ansiolíticos hay un montón de ejemplos. Pudiste ejemplos magníficos porque los entiende todo el mundo. Te voy a dar uno para de alguna manera validar lo tuyo que fue extraordinario. Yo manejé durante mucho tiempo el mercado del ACNE. Para los pibes resolver el problema del ACNE era espectacular. No sabés la alegría de un chico de 15, 16, 17, 18 a una chica que le ayudas a resolver ese problema le cambia mucho la vida. Totalmente. Y bueno, y ya metiéndome un poquito más de lleno en lo que es la construcción de una marca farmacéutica, yo siempre comparo la industria automotriz por elegir una, podría elegir telefonía celular, cervezas, alimentos, con la industria farmacéutica y por ejemplo cuando uno ve marcas como Jeep, Jeep que es de Chrysler, ve las marcas que utiliza para sus modelos, Patriot, Wrangler, Compass, Renegade, son nombres potentes. O cuando uno ve por ejemplo un Mercedes-Benz o un Audi y ve los anillos del Audi o el escudo de Mercedes-Benz son muy identificatorios, ni que hablar de la pipa de Nike, podemos estar todo el día hablando de ejemplos de marcas, de símbolos, de logotipos. Con las marcas farmacéuticas es muy difícil porque vos pensás que un laboratorio sobre todo te hablo de los argentinos pero también se aplica a casi todas partes del mundo, los laboratorios manejan más de 100, 150 marcas. Entonces no es tan fácil encontrar marcas ideales para cada uno de los productos. Y ahí es donde yo planteo una serie de principios básicos para elegir el nombre de una marca farmacéutica. Primero tratar de ser un nombre corto, un nombre corto, que sea fácil de leer y pronunciar, fundamental, tanto para el médico como para el que lo va a consumir, que sea fácil de escribir, pero hay una cuarta característica que me parece la más importante, que es que el nombre esté ligado o al principio activo o a la patología. Yo siempre digo que para los productos de venta bajo receta es muy efectivo ligar el nombre al principio activo porque ayuda al médico a recordar la marca. Entonces vamos al caso más emblemático, la amoxicilina amoxidal. Entonces cuando el médico tiene que pensar en amoxicilina vos sabés Gabriel que hay más de 20 en el mercado, más de 30 debe haber. Entonces creo que le viene más fácil a la cabeza aquella que está emparentada con el nombre de la droga, la amoxicilina amoxidal. O sé que vos trabajaste en el EA cilostazol cilostal la marca al prazolam al plax y así te puedo nombrar decenas. Eso es en el caso de los productos de venta bajo receta. En los productos de venta libre quizás es más conveniente asociarlo a la patología. Esto lo vemos mucho con los productos invernales, por ejemplo en el caso de los espectorantes tenemos espectosan o pulmosan que los vemos mucho en la tele, en la radio o en el caso de los antigripales tenemos por ejemplo Refereanex una marca emblemática de Montpellier. Ahí yo creo que conviene asociarlo a la patología porque es el consumidor el que en definitiva va a pedirlo a la farmacia si no pasa por el médico. Entonces eso son un poco las premisas básicas pero siempre hay excepciones. Están las marcas de fantasía que no están ligadas ni al principio activo ni a la patología y sin embargo son un éxito. Por ejemplo el OXA el diclofenac de beta o el Midax la balanzapina de Gador no tienen nada que ver ni con el principio activo ni con la patología y sin embargo les va muy bien. Qué producto el OXA vos lo conocés muy bien. Sí, lo conozco. Podés decir del laboratorio no hay problema está todo incluido. Gracias. Con lo cual las premisas que yo marco para elegir un nombre ideal tienen siempre digamos un límite porque la marca es solamente una parte del producto después está toda la estrategia. ¿Vos me permitís algún ejemplo? Por supuesto. porque vos sos el que sabés vos le das a la conferencia y yo quiero ayudar un poco al que nos está viendo porque es magnífico lo que decís y de alguna manera quiero sostener lo que vos has dicho con alguna cosa que me pareció yo para los profesores era muy exigente porque yo a los profesores le pedía decime vos qué hiciste ¿viste? Entonces bueno yo te voy a decir algunas marcas que me parecen muy piolas. Tu compañía y vos conocen bastante del tema climaterio ¿no? Pero y vos conocen el mercado a mí me tocó en el año 98 99 en Elea ya que los nombraste Elea no tenía ningún producto para climaterio tenía una progesterona que algo se aplica pero cero climaterio cuando analizamos estratégicamente los segmentos vemos que en ese momento climaterio tenía un lindo potencial y que para una compañía que aspiraba a trabajar en ginecología no podía dejar de tener presencia en ese portafolio una de las primeras cosas que vi que había muchas marcas muchas muchos principios activos es decir muchas drogas diferentes muchas combinaciones y el médico me decía el cliente o el decisor digamos mejor dicho este caso pero bueno las veces de un cliente decisor no me acuerdo de los nombres o sea es muy complicado recordar bueno no sé cómo estará hoy porque yo estoy hablando de un lanzamiento del 2000 creo que lo lancé en el 2000 o en el 99 o en el 2000 no en el 2000 creo que lo lancé a ver si te gusta la marca Paracling ¿te gustó? sí ¿cómo? hablábamos entonces de las dificultades a veces para para el médico que tiene que acordarse de tantas marcas y bueno Paraclimaterio Paracling la marca reforzaba lo que vos decís la patología después por ejemplo en el caso de apoyarse en el principio activo Pantop para Pantoprasol y así podríamos tener muchos ejemplos pero también con notar una marca de fantasía es importante sé que después lo vas a nombrar y ahí te puedo decir Secret Divina lo diva porque apela de alguna manera a la persona que va a tomar la decisión que si bien es el médico en el caso este funciona en algún punto por reiteración digamos y apela mucho a lo que busca digamos el usuario final del producto ¿no? por eso vos definiste muy bien todo esto y el mundo del branding es apasionante así que bueno sigamos porque nos vas a enriquecer muchísimo te agradezco los nombres si los conozco y te agrego uno de Investi que es propiedad del grupo Roemers su tibulona se llama Climatix claro nos copió vino después bueno ahí también yo siempre marco un problema a veces las marcas muy parecidas confunden al médico también pero eso ya es un tema es un territorio ya de los abogados del registro de marcas y que se puede usar y que no exactamente otro aspecto interesante son las nomenclaturas como yo las llamo o los prefijos o sufijos que acompañan a la marca por ejemplo está el Voltaren en Bulgel que es diclofenac en gel se usa mucho el Plus la palabra Plus se usa mucho para mostrar mayor potencia excelente la palabra Duo se utiliza mucho para mostrar combinación de drogas XR para liberación prolongada CB para cápsulas blandas y demás pero dejame cerrarte este primer punto de construcción de marcas con con algo que creo que es importante entender que la marca también en el fondo es un poco subjetiva yo siempre digo que cuando hacíamos reuniones para elegir una marca y éramos ponerle 8 personas y cada uno elegía una marca distinta porque uno no siempre tiene en su registro la marca perfecta para el producto como Pantop a veces que Pantop no está registrada y hay que buscar otra y bueno y ahí hay que usar la imaginación y la creatividad y ver qué se puede hacer entonces siempre hay un componente subjetivo a uno le puede gustar más una u otra yo dejame nombrar de dos marcas que una particularmente no me gusta el nombre y la otra es muy difícil de leer de escribir y es larga o sea todo lo contrario a lo que decía antes y sin embargo son dos marcas escritosas ya me imagino subjetivo la ketiapina de casasco que es un antipsicótico se llama rostrum rostrum es un nombre que a mí no me gusta sin embargo le va a parvar y después hay un antibiótico de vagó que se llama dejame que lo tengo que leer entero bacticel entero bacticel muy largo y sin embargo le va muy bien también con lo cual insisto hay un componente subjetivo de la marca uno puede tener la marca más linda del mundo y por ahí vender poco o una marca no tan linda y vender mucho pero obviamente que siempre ayuda a tener una buena marca si yo creo digamos vos estás trabajando haciendo hincapié sobre el nombre de la marca que es un paso que a mí me gusta yo le he dado siempre mucha importancia del nombre para mí es muy importante el proceso yo dentro del branding creo que hay un proceso que no me lo quiero saltear nunca que es el naming entonces este proceso yo lo tengo con mucho cuidado pero totalmente de acuerdo en lo que vos decís de carácter subjetivo porque yo decía es preferible tener un buen nombre pero un buen nombre no garantiza nada porque lo más importante no es el nombre lo más importante es lo que hacés con ese nombre es decir lo más importante es la connotación que le das a esa marca para que ese nombre se transforme en una marca porque al principio lo que vos tenés es un nombre y a lo sumo registrado para mí el estatus que yo le doy a la marca en marketing es que la marca marque y para que la marca marque hay que hacer un montón de cosas que vos de eso sabés y mucho el segundo punto que te quería comentar Gabriel es cómo posicionar una marca una vez que ya fue elegida la marca posicionar para que marque para que marque exactamente y no se me ocurre mejor ejemplo que el ibuprofeno ¿por qué? porque el ibuprofeno sirve para muchas cosas el ibuprofeno es analgésico es antifebril es antiinflamatorio con lo cual uno ve muchas presentaciones de ibuprofeno dejame nombrarte algunas la marca Thermokits en jarabe para la fiebre de los niños la marca Iwebanol para los dolores menstruales de la mujer la marca Sindol para los deportistas y ahora justamente acaba de lanzar Bayer Actron Gel que es el primer ibuprofeno en gel en la Argentina entonces fijate que el mismo principio activo el ibuprofeno está indicado para un niño como para un deportista como para un adolescente que tiene dolor menstrual etcétera eso es muy interesante como uno sabe posicionar a la marca para que marque como decís vos y después está algo muy común en la industria que seguramente lo conocés que son las marcas paraguas que consisten en agrupar bajo un mismo nombre una misma denominación a un grupo de productos relacionados podemos tomar por ejemplo como introducción al ejemplo de otra industria los productos dietéticos estos que están tan de moda el chocoarros que después sacó el arroz gallo el chocobar gallo digamos bajo una misma marca paraguas distintos productos y y te tomo de vuelta el ejemplo del ibuprofeno y en este caso la marca ibupirac lo que es una marca paraguas exitosa está el ibupirac común simple y llano 400 miligramos 600 miligramos tanto en comprimidos como en cápsulas blandas está el ibupirac grip para la gripe que tiene ibuprofeno con clorfiniramina está el ibupirac fem que tiene ibuprofeno con omatropina que es para los dolores menstruales y dolor de panza está el ibupirac jarabe que es para los niños está el ibupirac flex que es para las contracturas que tiene clorsoxazona que es un mío relajante y está el ibupirac migra que es para los procesos migrañosos que tiene ibuprofeno y ergotamina ahí tenés un ejemplo súper exitoso de lo que es una marca paraguas y te aseguro que cada una de estas que te he nombrado venden de a 10.000 de unidades marca paraguas me encanta tu ejemplo porque durante años no sé no me acuerdo la última edición pero durante años viste la industria farmacéutica para explicar el famoso segmentation targeting and positioning es espectacular y Kotler siempre utilizaba ejemplos de la industria farmacéutica y usaba ejemplos de analgésicos y el mercado de analgésicos de Estados Unidos tiene impresionante y vos justamente usaste el ejemplo de analgésicos para la Argentina y está magnífico porque es una gran demostración de cómo aplicás el concepto de la segmentación cómo interpretás la segmentación que ya existe en el mercado y lo ofrecés y cómo la marca marca para cada segmento me encantó el ejemplo espectacular y por otro lado también la forma farmacéutica la forma farmacéutica es cómo se presenta el producto puede ser en comprimido en cápsula blanda inyectable parches bueno supositorios ya casi no se usan spray hay un montón de formas farmacéuticas y hay marcas que logran transmitir la forma farmacéutica cuando cuando es importante y te nombro tres ejemplos el espectosan es un espectorante se llama espectosan té caliente me parece espectacular la marca y cómo incorpora la forma farmacéutica porque son polvitos para disolver en té porque está muy emparentada a la gripe con el pesito caliente así que ese me parece un gran posicionamiento de marca incluyendo la forma farmacéutica otra que para mí es la mejor de todas es el Vic Vaporub que es de Procter & Gamble que en la propaganda se ve claramente como la madre le aplica el gel arriba del pecho del hijo de la hija y la palabra Vaporub como vaporizador del estado gripal y una 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 de beta te digo es el clonazepam nuestro que es un que es un este un ansiolítico lo tenemos también aparte de comprimidos en forma en forma sublingual ¿por qué es importante esta forma farmacéutica? porque en ataques de pánico es importante que el producto responda rápido y la forma sublingual responde mucho más rápido que el comprimido tradicional entonces lo llamamos Clonax Rapid ¿sí? Clonax Rapid son marcas que incluyen de alguna forma o transmiten la forma farmacéutica cuando es importante transmitirla y finalmente para terminar con el tema de posicionamiento de marca es muy difícil los los eslogans los eslogans no sé qué experiencia has tenido vos pero yo veo que todos los eslogans de las marcas farmacéuticas son todos iguales ¿sí? te nombro 3 el Navatrin un producto de cardiología el eslogan es máxima protección cardiovascular el hipolipol que es rosubastatina un hipolipemiante el eslogan es mucho más que un hipolipemiante y el dasomet que es la metformina de sabant que es para la glucemia es la mejor opción en el tratamiento de la diabetes tipo 2 ¿sí? ahí es donde me parece que no hay mucho para jugar con con el eslogan tratándose de medicamentos no sé qué opinas vos la pregunta de opinar es para que yo te diga lo tengo que analizar pero tenés razón porque es complejo encontrar un buen eslogan para un medicamento muy complejo siempre ha sido para mí un gran desafío muchas veces vos sabés que yo trabajé mucho en empresas multinacionales y estás mucho más restringido en lo que podés decir y hacer porque a veces se toman campañas global la campaña global sigue muchas veces un patrón que vos tenés que respetar o por lo menos no irte mucho de ese patrón por ejemplo a mí me gustó mucho el de Claritine vos te acordás Claritine Loratadina a mí manejar generalmente yo manejaba los productos originales es decir después vas a hablar de genérico los productos digamos del descubridor entonces de alguna manera en el momento que lanzo Claritine es un antihistamínico un fruto para la alergia el tema es que los productos se tomaban varias veces por día se provocaban sueños y tardaban en actuar y bueno nosotros encontramos un eslogan que era el antihistamínico no sedante más rápido y efectivo una toma es decir se jugaba porque era el antihistamínico no sedante más rápido y efectivo y se apoyaba con digamos imaginate en una gráfica con el ejemplo una vez al día estaba todo integrado todo integrado en el logotipo de de la marca la marca la marca era integrada el eslogan integrado a la marca era una vez al día integrado a la marca me sentí muy cómodo porque estaba muy claro la propuesta de valor era antihistamínico era no sedante era había demostrado la rapidez y la efectividad y se tomó una vez al día me sentí muy cómodo con eso y después tengo otro que es menos glamuroso te vas a reír te vas a reír cuando estás en una en una empresa nacional y bueno en algunos casos a veces tenés que luchar contra droga si bueno ya hay un líder claro bueno vamos al mercado de la osteoporosis la droga era alendronato el médico conocía muy bien alendronato y sabía que había un montón de marcas no sé había como 15 alendronatos dos alendronatos dos de esos 15 o no sé si eran 10 pero ponele dos tenían el 95% del mercado era alendronato el médico conocía alendronato alendronato y había dos marcas el resto no las conocía no te vas a reír si yo te digo qué eslogan utilicé para el endronato que yo tenía que era uno más que tenía no sé el 1% o el 3% del mercado frente al 50 de los otros dos si yo hablaba de mi marca pasaba desapercibido la marca en ese momento era Regénesis que iba a decir hermosa ¿cómo? hermosa marca sí pero tenía el 1% el 3% de GEA era hermosa igual bueno pero se transformó en líder fue la marca líder sí pregúntame ¿cómo? bueno eso eso hacemos otra conferencia porque no no quiero quitarte tu conferencia yo te voy a responder el eslogan ok era el tema era básicamente tenía un eslogan que era que le habían puesto yo agarré el producto y sin volumen creo que hablaba de regenera hueso o algo más bueno estaba bien pero ya era más no tenía punch entonces yo ya no tenía más que decir si ya el alendronato habían explicado todo ya el médico sabía que el alendronato era lo mejor que había y que había dos marcas Cosa Max y Marvill y yo dije no tengo nada que perder estos tipos tienen entre los dos el 95% del mercado no tengo nada que perder entonces fui insolente faltaba el respeto dije que solamente digan dos cosas en el consultorio lo que te voy a decir ahora y después otra variable diferencial Regénesis la marca del alendronato el producto más accesible para el paciente doctor para osteoporosis Regénesis la marca del alendronato ¿te gustó el eslogan? la marca del alendronato y toda la comunicación del producto en congresos todas las ayudas de venta todo lo que vos conoces asociaba Regénesis como la marca del alendronato la marca del alendronato la marca del alendronato todo el mundo hablando de eso en dos años Regénesis era la marca del alendronato excelente y fue líder y vos lo conocés y lo podés ver con números por supuesto viste un ejemplo muy raro un ejemplo muy raro si muchos se enojan si 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 el tercer punto del que quería hablar siguiendo con el tema de marcas son las marcas genéricas que bueno me parece un tema que nos apasiona a todos este yo creo que lograr una marca genérica es como el santo Drial del marketinero podemos dar decenas de ejemplos calculo que los alumnos ya conocen varios a mi me gusta siempre dar dos ejemplos puntuales que son Sabora o que me hace recordar a mi infancia y después otro que no existe más fíjate que curiosidad pero que que es Movicom no sé si te acordás de la marca Movicom como no me voy a acordar me das tu Movicom y te daba el personal exactamente y curiosamente después desapareció por un tema de no sé alguna fusión y porque si creo que la compró telefónica telefónica bueno tuvo que usar la marca global que usó obviamente Movistar exactamente pero era una marca hiper genérica hiper genérica dame tu Movicom Movicom era el teléfono la línea era todo claro bueno en en el 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 farmacéutica este el caso más emblemático obviamente es el de aspirina donde mucha gente piensa que el principio activo es que se llama aspirina y es ácido acetil salicílico este que es viejísimo tiene más de 100 años aspirina obviamente que es súper genérico otro interesante que no es un medicamento pero es parte del industrio de la salud son los cotonetes de Johnson & Johnson y ya yendo a a lo que son medicamentos medicamentos más más de acá en el tiempo este está el ribotril sin duda ribotril sin duda este incluso uno lo escucha nombrar en 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 películas y demás como algo genérico tomate un ribotril un valium en su momento también y bueno y los dos ejemplos que había dado antes no los puedo nombrar que son Viagra y Prozac y después siempre está el caso de Roemers yo siempre cuando escribo en Planeta Pharma siempre tengo que hacer un asterisco y hablar de Roemers aparte porque siempre tiene algo distinto al resto que son marcas yo no diría genéricas yo las llamo cuasi genéricas es un término que me inventé que es el amoxidal se utiliza mucho en vez de tomar un antibiótico tomate un amoxidal se utiliza muchísimo no tiene el poder y el peso de una aspirina obviamente pero es una marca muy 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 interesante y y por último un tema que me apasiona son las extensiones de línea y las distintos segmentos terapéuticos por ahí sé que tenemos alguna mirada encontrada pero bueno yo voy a dar la mía y en todo caso la podemos discutir yo defino una extensión de línea como una estrategia para potenciar la imagen de un laboratorio en una especialidad médica puntual que puede ser ginecología gastroenterología cardiología urología etc yo estoy convencido que cada especialidad médica es un mundo distinto te puedo dar mil ejemplos pero uno muy rápido Mago intentó hacer pie en ginecología hace muchos años y fracasó entonces Mago que aparte de ser uno de los laboratorios más importantes es quizás el laboratorio más conocido incluso más que Roemmers por el apellido porque tiene mucho OTC porque siempre hizo mucha publicidad institucional Mago y sin embargo los ginecólogos no conocen Mago no conocen Mago entonces yo creo que cada laboratorio tiene sus especialidades donde lidera holgadamente y de vuelta está siempre con el asterisco el caso de Roemmers que está en casi todas y elegí como ejemplo lo elegí en parte porque es un ejemplo que me encanta y es muy elocuente y en parte porque sé que vos lo trabajaste que es el Ea en ginecología el Ea en ginecología tiene una gran virtud que es que atiende vos sabés que la ginecóloga es como la clínica médica de la mujer entonces la ginecóloga no solo atiende afecciones ginecológicas sino que también atiende otras cuestiones como migrañas constipación y demás a su vez una ginecóloga puede atender rangos sectarios muy disímiles muy distintos con patologías muy distintas una chica que busca un anticonceptivo una chica que busca un dolor menstrual contra una mujer mayor que busca algo para la menopausia y el Ea se ha plantado en ginecología como nadie y es el líder absoluto te nombro algunas marcas seguramente vos las sabes más que yo yo me te comentaba de las marcas de 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 ginecología que me parecen muy interesantes por un lado si 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 vamos a lo que es este la mujer adolescente tenemos marcas emblemáticas como evatest para la noticia del embarazo evacopa que es una marca más reciente y anticonceptivos donde lea domina con gran holgura con marcas hermosas como diva divina ginelea miranda etc también anticonceptivos de emergencia como secufem si la famosa píldora de la vida después después tiene el ponstil fuerte para la menstruación el ácido mefenámico que es un analgésico también tiene el egestán ácido fólico para la mujer embarazada para ayudarla en el desarrollo del embarazo también tiene el ovumix que es un antimicótico que se aplica mucho a las mujeres de distintas edades y en menopausia la marca que marcabas vos Gabriel para Klim la tibolona regénesis el alendronato y más acá en el tiempo femorel que es el ibandronato que se toma una vez por mes a su vez también tiene un producto muy exitoso para la incontinencia urinaria que es el Daricex Darifenacina y también promueve mucho en el ginecólogo laxantes como Agiolax o antiácidos como Milanta así que ahí te acabo de dar un ejemplo que vos conocés mejor que yo de lo que es una exitosa extensión de línea que para mí la clave es que cuando el visitador de médico el visitador médico va a entrevistar al ginecólogo pueda amortizar el tiempo y usufructuar cada minuto y tratar de obtener la mayor cantidad de recetas de los distintos productos no sé que te parece vos que conocés más que yo bueno primero te felicito por el ejemplo y no es que yo te dije que elijas ELEA lo elegiste vos para el que nos escuche si alguien me conoce sabe que yo en ELEA estuve alrededor de 7 años en el momento casi inicial de todo lo que fue la construcción de ELEA en ginecología entonces claro me encanta el ejemplo muchas gracias comparto en un alto porcentaje lo que vos decís diría que en un 100% porque fuiste muy claro y comparto lo de especialidad después yo te comento en lo que es el tema del targeting mi visión pero como esto está sobre branding lo comparto porque ahí si se trata de la construcción de la marca de un laboratorio en una especialidad entonces en este caso sí comparto plenamente la construcción de la marca en la especialidad y verdaderamente ELEA ha sido un constructor muy importante sin duda y fijate que sacando el caso de ELEA en ginecología y de Gador en neuropsiquiatría de la mano de la floxetina que es el ROSAC y el ALPLAX 20 marcas más exitosas en neuropsiquiatría también es el número 1 después no hay muchos casos de laboratorios que se destaquen tan claramente en una especialidad médica siempre sacando el caso de Robert donde en gastroenterología y cardiología arrasa tenemos un tema de alta estrategia en eso y bueno después si querés vamos a hacer otro especial vemos todo lo que realmente podemos construir en temas de marcas porque para el que nos ve por ahí dice uy la marca farmacéutica la ve como algo sencillo o ve las marcas las marcas que ve son las marcas que se construyen con comerciales en televisión y el proceso de construcción de marca sobre todo obviamente los medicamentos de prescripción es muy complejo y hay una particularidad que es que cada en general hoy hay una tendencia a construir megas marcas claro en el consumo masivo si pero el mercado farmacéutico cuando tenemos un nuevo compuesto y es una industria enormemente innovadora estás casi forzado a generar una nueva marca porque una nueva molécula es una nueva marca y esto le pone una importancia relativa al branding de la industria farmacéutica enorme porque vivimos creando marcas no sé que opinas vos en esto totalmente vivimos creando marcas y yo creo que una nueva marca es un símbolo de que el laboratorio está vivo de que el laboratorio quiere crecer que quiere prosperar que quiere seguir avanzando creo que los que trabajamos en esta industria sobre todo en la parte de marketing promoción ventas no hay nada más lindo que lanzar una nueva marca me parece por lo menos en mi caso coincido 100% coincido 100% extraer hijos al mundo yo recuerdo con un cariño cada lanzamiento incluso en los que no no fue tan bien porque no siempre te va los lanzamientos cumplen esas estrategias no pero sé que hasta Römer se ha fallado en lanzamientos así que yo por suerte la marca no se ha ido bien y otra cosa muy linda si podemos continuar no decía que si que el lanzamiento de una nueva marca implica el trabajo en equipo porque ahí si tenés que interactuar con la gente de finanzas tenés que interactuar con la gente de producción de abastecimiento el director técnico etcétera bueno es un desafío enorme enorme revisamos muchos temas yo sé que tenés ahí no sé podemos hablar horas pero no sé si te quedó algún tema algo que quieras comentar al menos un solo un solo tema quería marcar lo que es un poco resumiendo lo que es la extensión de línea la marca paraguas y el posicionamiento de marca en una molécula que es muy particular y es muy elocuente la molécula se llama pregabalina pregabalina que es de Pfizer la marca es Lyrica esta molécula tiene la particularidad única de que tiene un sinfín de indicaciones totalmente distintas se usa como antiepiléptico se usa para el dolor neuropático se usa para la ansiedad y se usa para los dolores musculares entonces es interesante ver como los distintos laboratorios según su peso en las distintas especialidades lograron posicionar esta molécula por ejemplo Balearda que es muy fuerte en neurología posicionó a su pregabalina como antiepiléptico Gador que es muy fuerte en psiquiatría posicionó muy bien su pregabalina como ansiolítico y Casasco que es muy fuerte en lo que es esto osteoarticular posicionó muy bien la molécula para dolores musculares con un gran éxito y por supuesto otra vez más el líder absoluto de esta molécula es Römer's Römer's tiene más de la mitad del mercado precisamente porque le va muy bien en psiquiatría le va muy bien en osteoarticular le va muy bien en neurología y sobre todo le va muy bien en clínica médica la verdad que te felicito porque los ejemplos que traes yo tengo el placer y el honor de haber trabajado algo en la industria y por lo tanto conocer un poquito de la misma y la verdad que elegiste ejemplos extraordinarios que yo recordándolos digo que buen análisis que hiciste y no me llama la atención porque sé primero de tu experiencia y después de tu pasión por el tema cuando alguien tiene una pasión por el tema realmente se luce muchas gracias yo creo que vamos a tener que hacer otro de branding porque elegiste un tema espectacular esto vamos a llamarlo introducción al branding introducción vamos a tener que hablar de procesos de construcción de cómo sigue esto te dejo un minutito para que te despidas tus palabras y después yo agradecerte pero la verdad hemos aprendido mucho y esto es una introducción porque ya te estoy invitando a hacer otro así como tenés en el Planeta Forma Brandin 1, 2 y 3 nosotros vamos a tener que hacer varios con vos por supuesto bueno de mi parte simplemente agradecerte Gabriel la invitación la experiencia que tenés siempre conmigo la atención que tenés conmigo tus palabras realmente me siento muy cómodo contigo y con toda la gente de Lomas y bueno y espero aportar mi granito de arena en esto que es el marketing farmacéutico que es algo muy puntual que por lo general la gente no conoce por lo cual está bueno me parece tratar de explicarlo y contarlo y que la gente se pueda enganchar y se pueda identificar también con el tema así que bueno agradecido como siempre y a disposición para lo que necesiten Muchísimas gracias realmente vos nos ilustrás ante todo en marketing ¿no? Pues yo a veces digo el marketing no necesita apellidos ¿viste? Marketing a solas ya es demasiado después lo aplicamos a industrias y bueno vos nos diste una clase de cómo empezar a a desarrollar las marcas en una industria que queremos tanto como industria farmacéutica y también invito a los que nos están viendo que no piensen solo en la industria farmacéutica porque es muy bueno hacer fertilización cruzada y llevar cosas de la industria farmacéutica a otros mercados y lo que vos nos propusiste es haber pensado a través de la industria farmacéutica un tema tan clave como tiene que ver tiene que ser el desarrollo de marcas le agradecemos muchísimo yo también me siento espectacular cada vez que tengo la suerte de dialogar con vos aprendo mucho y bueno también la admiración que tengo hacia vos y hacia tu familia como empresario que es un rol que a mí me encanta de la sociedad entonces no solo estoy frente a un profesional frente a un ejecutivo sino que estoy frente a una familia empresaria que desarrolla una empresa muy importante en la industria farmacéutica argentina laboratorio beta toda una institución es tu padre en la industria vos continúas esos pasos entonces para nosotros es un honor un placer que excede el placer de lo que es la transmisión de conocimiento por todo lo que es estudiado y por lo que enseñas en la facultad sino que vos lo coronas alguien me pregunta ahí Gabriel ¿qué te faltó a vos? me hicieron una pregunta en una entrevista y digo haber hecho una gran empresa porque tuve pequeño emprendimiento hoy soy más que nada un profesional autónomo pero por ahí a mí me faltó construir una gran empresa tu padre construyó una gran empresa y vos estás manteniendo una gran empresa así que voy yo muchas gracias felicitaciones abrazo a la familia pasamos a privada y seguimos hablando el agradecido soy yo muchas gracias